¡Suscríbete al canal! A través de haciendo actividades que no sean nada muy épicas, sino actividades más normales, más tranquis, que siempre hay un set ahí escondido entre medio que normalmente no es nada muy especial, pero en este caso la verdad es que es un set que está bastante bueno y es por eso que he decidido hacer un video, que la verdad no perdemos nada, y la verdad es que yo al echarles un vistazo como les digo me han gustado bastante, sobre todo la mayoría, a uno no me gusta mucho, y bueno voy a dejar yo hablar de un rato así los empezamos a mostrar y así disfrutamos todos un poco de estos sets. Y bueno, así comenzamos con el set claramente de tela, siempre el primero, y la verdad es que este set no está nada mal, como pueden ver es un set bastante típico, o sea no me quejo mucho, lo único que no me gusta mucho este set es el casco que tiene, o sea es bastante raro, casi que es medio molesto, porque si se fijan tiene como una especie de visor, el cual le tapa la mitad de los ojos al personaje, o sea es rarísimo, está muy bueno para mirar para los lados, pero mirar para el frente quizás sea bastante incómodo gustando ese casco, pero el resto del set la verdad es que no está tampoco tan mal, me gusta este diseño que tiene en el medio en el que pareciera que ha sido cosido a mano para que se quede cerrado, está bastante bueno, y tiene como unas cuerdas o unas cosas puestas ahí en los codos para que se quede cerrado también el traje, así en general está bastante bueno el diseño, los pequeños detalles me gustan mucho, y todo este tema que tiene como la luz también le queda muy bien, entonces yo veo a uno que otro mago usando este set la verdad, y a un sacerrote sobre todo, a un brujo quizás solo usando el que es de color negro, pero el resto no sé, le quería un poco raro. A todo esto, como se consiguen los sets de distintos colores, cual color representa que tipo de actividad, por ejemplo si el negro es pvp o no, eso todavía no se sabe nada, así que tendremos que esperar todavía al ptr más que nada para poder ver como se consiguen estos distintos tipos de colores, pero lo único que sabemos es que están todos dentro del juego y van a estar disponibles, pero como se consiguen cada tipo de color o cada set específico, aún no se sabe. Y bueno, dejando hablar sobre eso, pasamos al set de cuero, que la verdad es que a mi me gusta un montón, porque yo creo que le quedaría muy bien a una clase como pícaro, quizás todavía a cazador de demonios tendremos que ver, pero sobre todo al pícaro, el color que tiene negro con blanco, el contraste queda buenísimo, el set la verdad es que me encanta, y sobre todo tiene como esta runa, parecido al set de pvp de Warlords of Draenor, que también tenía como una especie de runa flotando al frente de su cara, o levitando más bien, y esta queda muy buena con este set, porque también es color como amarillo, como es también el resto del set, como dorado, brillando, y la verdad es que está muy bueno, y como les digo, yo lo veo muy bien con un pícaro, y quizás tú ya con un cazador de demonios, si es que le logras cambiar la pechera para que tenga un poco más de los tatuajes, pero dejando de su lado, la verdad es que está muy bueno este set, y es mi segundo favorito, yo creo que la de estos sets, por la verdad, como les digo, no está nada mal, tiene bastantes diseños, bastantes detalles, lo cual están muy buenos. Luego pasamos al set de Maya, que a mí no me termina convencer, la verdad es que no me gusta mucho, o sea, a un cazador usando este set, yo no lo veo, la verdad es que para cazador no tiene nada, y a un chamán quizás todavía lo podría ver, no lo sé, pero es que el set en sí está buena la idea, pero el casco es cualquier cosa, loco, o sea, tiene como una especie de puntas, y luego como una espina flotando, o sea, es rarísimo el casco, pero las sombreras, por ejemplo, están buenísimas, así que si tú logras cambiar un poco el set para que el casco sea otro, quizás te quede bastante mejor, porque como es así ahora mismo, a mí no me termina convencer, la verdad, si yo fuera un chamán no saldría corriendo a conseguir este set, sino más bien el del tier 21, les recomiendo que lo vayan a ver, está buenísimo el set, también al menos me encanta, pero bueno, como les digo, este set está ok, o sea, se nota que es un set solo para rellenar, porque no tiene nada muy especial, a cambio los otros tres que en sí, sí tienen cosas lindas y tal, este, no sé, me parece que es medio feo, la verdad, no combina bien con la estética de las clases que están ocupando estos sets. Y así pasamos al set de placas, que a mí me encanta, loco, este sí que me gustó un montón, qué pena que soy caballero de la muerte, porque con caballero de la muerte quedará muy raro, porque es también tipo paladín, tipo de la luz, sobre todo este que tiene como dorado también y amarillo las sombreras y tal, queda buenísimo para un paladín, loco, tiene como estas puntas para atrás saliendo que parece como Mercurio, el antiguo dios de los romanos, loco, o sea, está muy bueno el set, a mí este la verdad que me encanta, parece más un set de tier, como de, por ejemplo, dificultad normal o heroico, más que un set de relleno, porque la verdad es que a mí me encanta, está muy, muy bueno, los paladines van a estar felices con este set, al menos me imagino yo, y los warriors quizás también un poco, porque también podrías usar, por ejemplo, el de color negro o el de café, que pasa más piola y no es tanto de la luz, como es, por ejemplo, el amarillo, que parece 100% paladín. Y bueno, hablando un poco sobre los sets en general, me imagino que se habrán dado cuenta la tendencia que tienen todos estos sets, y es que parecen sets de la luz, o sea, del ejército de la luz, así que esto que nos viene a decir, yo me imagino que el ejército de la luz va a estar tomando un rol muy importante de parche 7.3, porque ya tenemos la montura del golem de la luz, ahora tenemos sets completos, todos basados en la luz, o en el ejército al menos, así que me imagino que no van a ser solo acompañándonos en nuestras aventuras y tal, sino que van a tener una parte muy importante en la historia, así que vamos a tener que estar viendo qué se nos viene en el parche 7.3, porque como les digo, cosas muy interesantes se nos vienen en el futuro. Así que bueno gente, espero que les haya gustado, si así denle a me gusta, compartanlo con sus amigos, comenten, y que ven en el futuro, suscríbanse para más videos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!